Entonces, bienvenido a todos nuestros maestros y maestras de primera. El tema de hoy que junto al equipo de asesoría técnica, junto a Margarita, junto a Sergio, vamos a presentar es rejas y elementos de estierro o acero. Y la importancia de protegernos, porque de esa manera de proteger, prolongamos la vida agüita de los materiales. Y a la vez que los protegemos, estamos otorgando color, embellecimiento, la superficie. Y para eso, lo recomendable es un esquema anticorrosivo. Un antióxido de fondo, como antióxido maestranza, y un esmalte sintético de terminación. También, para superficie, como plancha de zincalún, que lo va a presentar Sergio, las recomendaciones también, que mejor que Acresin, un producto reconocido por su gran resistencia al exterior, a la intemperie, por su gran flexibilidad, y además, un producto preparado por tintometría. Entonces, la importancia es, para evitar justamente ese daño en los metales, en el acero, evitar la corrosión, y tener siempre la superficie embellecida, digamos, con color, con diseño, es aplicar un esquema anticorrosivo, y así evitar el daño producido por la humedad, por el agua, en los metales. Hemos compartido, otra vez, con ustedes, la importancia de la pintura y su composición. Como pueden ver acá, un anticorrosivo o un esmalte sintético tienen componentes similares en cuanto a que tienen en común la resina alquídica que es propia de los esmaltes sintéticos o de los anticorrosivos. Tienen pigmentos, tienen cargas que dan el color, que dan el relleno. Tienen aditivos que le dan ciertas cualidades. Y las pinturas tienen resinas, que como veíamos para el caso de los esmaltes sintéticos o anticorrosivos alquídicos, la resina es alquídica. Pero cuando son productos, digamos, base de agua, como los acrílicos, son resinas de tipo acrílicas, o bien productos epóxicos, son productos industriales, o pinturas de poluetano. Eso es lo que contiene a pinturas que da protección y a la vez da color, la diseño. Y aquí es donde compartimos con ustedes cómo obtener el mejor resultado. Primero, determinar el tema de los sustratos. Hoy presentaremos cómo proteger las planchas de zinc a luz, o cómo proteger el acero. Segundo, seleccionar el producto según la zona de exposición y terminación. Tercero, veremos con Sergio cómo preparar la superficie, el por qué preparar la superficie para así lograr el mejor anclaje, la mejor adherencia a la superficie, generando rugosidad, eliminando los aceites, las grasas. Y cuarto, todo esto para que tenga significado aplicar según la indicación técnica. Es decir, elementos de aplicación como brochas, rodillos, los tiempos entre manos, los tiempos de secado, o el diluyente usado. Entonces, presentemos estos materiales. El acero galvanizado, zinc a luna, o bien acero. Bienvenido, Sergio. Cuéntanos, para proteger el zinc a luna, ya sea nuevo, que es para techo en esta época, que los preparamos para pintar los techos, cómo debe prepararse la superficie, y cómo aplicar el producto como el acricín, y así evitar justamente este daño. ¿Qué te parece si nos comenta, Sergio, qué pasó acá, y qué hay que aplicar para evitar justamente este daño? Perfecto. En primer lugar, José, ¿cierto? Señalar que el acricín, al ser un producto en base a resina ejélica, un esmalte al agua del tipo elastomérico, un esmalte que tiene memoria elástica, que se estira y se contrae más que la superficie donde lo aplicó, ¿cierto? Se requiere, normalmente, yo diría, de Serena hasta Temuco, y hacia el sur un poco más extremo, inclusive, de octubre a marzo, donde tenemos más alta temperatura, baja humedad, y no se va a... ¿Se escucha con interferencia, Sergio? Se escucha con mucha interferencia y estás pegado. ¿Puedes apagar la cámara mejor, Sergio? Así se puede escuchar. Ahí, ahí se escucha mejor, ¿sí? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, señalábamos que la época más adecuada para aplicar este tipo de acricín en techos nuevos o antiguos, de octubre a marzo, donde la temperatura es más alta, la humedad es baja, ¿ok? Vamos a distinguir dos tipos de planchas de zinc, carbonizados, zinc de lume, nuevas, que vienen provistas de un aceite, producto del rodillo, donde se somete para darle la forma, hay que eliminarlo con agua y lava losas. Esta solución está en la vasita, pasarla con una esponja, ¿cierto? Para frágil, por ejemplo, que es una esponja de buen alcance, cubre buena superficie, remover bien el aceite, enjuagar abundantemente, y luego dejar secar y aplicar. En el caso de los antiguos, que no presenten óxido, dado que el zinc, zinc a lume o galvanizado, es una lámina de acero, debemos hacer circular agua sobre las planchas de techo, para ver si en algunas partes nos muestra óxido, ahí habría que eliminar el óxido a través de un raspado, de un lijado, para crear rocosía de anclaje, con una lija de tamaño o grano número 40, luego eliminar el material particular del polvito, aplicar anticorosivo, y luego dos capas de o tres de acricín. En el caso de este galvanizado que nos muestras tú, José, en la imagen, los desprendimientos están asociados a la aplicación de esmalte sintético. Es muy común que en algunas regiones del país se aplique esmalte sintético brillante, que son en base a resinas alquíricas, sintéticas o al aceite, sobre zinc, zinc a lume o galvanizado, con este resultado. Este tipo de productos, en base a estas resinas alquíricas o sintéticas, son incompatibles con las planchas de zinc, de galvanizado de zinc a lume, dado que tienen un pH más alcalino. Entonces, siempre se va a desprender, por lo que se debe trabajar con el acricínc, si tiene óxido, ¿cierto? Después de probar tirándole agua a la plancha, ¿ok? Nos muestra óxido, raspar el lijado para rocosía de anclaje, anticorosivo y terminación, o directo dos a tres manos de acricínc, de octubre a marzo, José. Ok, entonces, Sergio, cuando ocurren estos defectos, es porque hemos ocupado un producto que no es el recomendado, y para eso es recomendable el acricín. Y para eso, para que tenga un buen resultado, tal como tú nos dices, Sergio, hay que, la plancha nueva, hay que limpiarla con detergente líquido, hay que enjuagarla con agua, y aplicar el esquema de acricín, ¿cierto? También nos indicando que el acricín tiene múltiples ventajas, Sergio, porque además de aplicar en planchas sin calum, puede usar en fibrocemento, puede también bajar en bajada de caneta de PVC, ¿cierto? con algunos sites, y además tiene varios colores por tintometría, Sergio, un gran producto, el acricín, junto a su gran resistencia, y su gran flexibilidad. Pero puedo aplicar en toda condición, un climático, ya lo mencionábamos, ¿cierto? Que se acerca el buen tiempo. ¿Cuál es la mejor época para aplicar el acricín, o qué debo esperar para aplicar el acricín, Sergio? En la práctica, ¿cierto? Una temperatura alta sobre los 15 o 20 grados, y una porcentaje de humedad bajo. Que eso se logra de octubre a marzo. ¿Cierto? Porque si lo aplico en otras condiciones, con mucha humedad, puede producirse un defecto como el que, como que se muestra acá, ¿cierto? Que se descuelga la pintura. En esta época del año, ¿cierto? Lo que pasa es que al haber unos porcentajes de humedad tan altos, la película no alcanza a secar, y la humedad ambiente la remueve, la remulsiona, y se va por él, por las bajadas de agua, las canaletas. Y nos muestra lo que estamos viendo en imagen. Aquí también tú nos mencionabas, Sergio, que cuando hace el punto de corrosión, ¿cierto? Hay una opción, ¿cierto? Para aplicar un esquema de protección, con acricín. Ahora, obviamente, si la plancha está deteriorada, está rota, está con mucho daño, lo conveniente es cambiar la plancha, ¿cierto? Y es más seguro. Pero si hay una oxidación leve que yo puedo eliminar, nos comentaste el esquema, ¿cierto? Y para eso tendríamos que hacer lo siguiente. Eliminar la pintura suelta a través de escobilla de acero, y por el espesor de la plancha, obviamente, máquinas, herramientas orbitales de ningún tipo, un trabajo a mano, escobilla de acero, cepillo, y lija, grano 40, para generar, después de eliminar los óxidos sueltos y maladerío, una adecuada rugosidad de anclaje. En el caso de techumbres o planchas expuestas a ambientes marinos, lavado, agregar lavado con agua, para disolver los cristales de sal, que se han adherido en esta rugosidad que se forma con el óxido. Entonces ya tenemos la respuesta entonces, cuando queremos proteger tanto techo nuevo de planchas de zinc a lún, el acricín es el producto indicado, pero para eso debemos preparar la superficie, eliminando los aceites, y aplicando en condiciones de tiempo que lo permita. También otro de los elementos que presentamos el día de hoy es el acero, ¿cierto? Que obviamente expuesto con la humedad también sufre del desgaste, de la corrosión, ¿cierto? Que uno ve la presencia de óxido y se empieza a destruir el material. Y para eso lo recomendaré siempre es un esquema anticorrosivo. Y cuando hablamos de esquema anticorrosivo, estamos hablando, Sergio, de dos productos, un anticorrosivo de fondo y un esmalte sintético de terminación. Y para eso, los productos de Zipa, el antióxido maestranza y el esmalte sintético de Zipa, es la solución para este tipo de corrosión, ¿cierto? Para proteger y embellecer la superficie. Ahora, tal como habíamos visto, ¿cierto? Las planchas de zinc a lún, ¿cierto? Que hay que prepararla. Obviamente, hay que preparar la superficie en el acero. Y lo primero que hay que hacer, Sergio, es eliminar los aceites. Y aquí invitamos a los que nos acompañan el día de hoy, ¿qué creen que es lo más adecuado para eliminar los aceites en el acero? ¿Podemos usar solvente? ¿Ácido muriático? ¿Cloro? ¿Detergente? ¿Quién se anima a responder? Digamos, si el número uno, el dos, el tres o el cuatro, ¿qué creen que es lo más conveniente para eliminar? ¿Qué te parece, Sergio? Y aquí se nos van, quiero José, se nos van dos más días de retape, para las alternativas más adecuadas, y después de ella, la primera y la segunda, para quien nos dice la más adecuada de todas. Por ahí tenemos... Exacto. Mira, ahí tenemos la respuesta, dice solvente, diluyente, dice. Andrea, detergente ya. Manuel, detergente. Bien. Bien, sí, ambos sí. Sí. Rodrigo dice... Rodrigo dice decapante. Ay, los decapantes, un segundo al tiro, los decapantes tienen algunos elementos ácidos, entonces van a generar un fenómeno corrosivo importante en la plancha. Normalmente se suelen usar en acero con chapa de laminación, ¿no? Con óxido de laminación a la vista, entonces estaría descartado. Mira, vamos viendo de las cuatro tenatías, Sergio, que es el solvente, el ácido muriátil, el cloro. Mira, el cloro obviamente no es el adecuado, porque el cloro sirve para eliminar en superficie, digamos lo que son hongos y algas, entonces no es adecuado. El ácido muriático, Sergio, siempre hemos visto en las distintas capacitaciones, cómo daña la superficie, ¿cierto? Y además que no tendría ningún efecto, entonces también hemos descartado el ácido muriático, que provocaría un daño. Nos está quedando el detergente y el solvente. ¿Qué crees que es lo más recomendable, Sergio, aquí? ¿Tenemos el registro de quién dijo solvente primero y detergente después, José? Sí, lo podemos revisar acá. Por favor, mientras lo aclaramos, se escucha bien ahora, ¿cierto? Jefa, se escucha bien? Sí, muy bien. Entonces, el solvente es una alternativa adecuada, pero el inconveniente que nuestra experiencia genera es que si no tenemos claro. Algo por primero en decir diluyente, y Andrea, la primera en decir diluyente. Me parece que antes de diluyente hay un solvente. No, el primero en decir diluyente fue Aldo. Aldo en decir diluyente y el primero en decir diluyente fue Andrea. Entonces, bien, en este caso, Fran, ¿te parece que van las primeras dos masillas de retapia para Aldo y para Andrea? Excelente. Perfecto. Felicitaciones Aldo y Andrea. Ahora, siempre, siempre el solvente, claro, no podemos determinar cuántos metros cuadrados o cuánta cantidad de varas, de tiras o de piezas vamos a poder desengrasar sin agregarle aceite al diluyente. Tipo de diluyente también que no sea parafínico, entonces hay una situación más compleja, por tanto, para nosotros, en nuestra experiencia, lo válido es el agua y lava losas. Y posteriormente enjuague y la lija, en el caso del fierro, va a un lijado para crear rugosidad de anclaje en el fierro. ¿De acuerdo? Hay que hacer notar, Sergio, que es un detergente líquido para que quede claro y no usar detergente sólido que pueden dejar que el residuo. Que van a quedar disponibles en la superficie y la película se va a pegar con eso. Entonces ya tenemos el primer paso, Sergio, que estamos limpiando la superficie, sacando los aceites. Ahora viene el segundo paso, que es obviamente generar rugosidad para crear ese anclaje, digamos, de la película en la superficie del acero. Y para eso... de aceros antiguos con esa cantidad de óxido, José, que nos presentas tú, una limpieza manual mecánica y una herramienta motrices o mecánica, o una combinación de las dos chascones, gratas, en fin, y luego tiene que ir un lijado a mano, con grano 40, lija para fierro, para fierro porque el fondo de género es más resistente, dura más, para crear rugosidad de anclaje, de lo contrario la pintura no va a anclar. ¿De acuerdo? No va a anclar la primera mano, no va a anclar ninguna hacia adelante. Oye Sergio, ¿puedo usar una pulidora para dejar bien liso el acero, digamos? ¿Puedo terminar así el trabajo? Sin duda, sin duda alguna, porque vas a lograr un metal límpido, pero debes incluir lijado para rugosidad de anclaje. Por eso es que a veces, dependiendo de la realidad del tiempo de la premura, preferimos trabajar con algo manual, escobilla, lijadora, y el trabajo de lijado para rugosidad de anclaje. Ahí nos preguntaban por un arenado. Los arenados son limpieza, cierto, Cristiano, nos pregunta si se le aplica arenado, arenado, o granallado, como señalamos ahí, son productos que se disparan a alta presión, pero son aplicables en acero laminado en caliente, es decir, aceros que tienen una chapita encima, que se denomina chapa de laminación, que conforme va quedando la estructura a la vista, son de más de tres milímetros de espesor. Los laminados en frío no llevan arenado, porque son muy delgaditos, y con el impacto los podemos romper. Entonces no se ajustan a las rejas, a los techos, a los elementos más cotidianos, ¿no? Que con los que trabajamos, José. Bien, entonces hemos avanzado, digamos, a decir que la superficie, sacando el aceite, ¿cierto? Con el detergente líquido, generando rugosidad, con un lijado manual, para así, obviamente, lograr un mejor anclaje. Y aquí viene entonces, después de esto, viene la aplicación de lo que es el esquema anticorrosivo, ¿cierto? Ahora bien, como control, uno podría usar elementos de medición de espesores, que a veces es recomendable, porque más allá del rendimiento por galón, que tú nos vas a dar detalle, cuánto debería rendir un galón en metros cuadrados, es importante conocer cuánto espesor estoy aplicando por película, ¿cierto? Tanto película húmeda, o película seca. Y por eso son importantes estos elementos, de medición, tanto como los peines, o medidor de espesor húmedo, o medidor de espesor seco. Exactamente, el peine siempre nos va a determinar, ¿cierto? Cuántos micrones, cuántos micrones tengo, que un micrón es la milésima parte de un milímetro, ¿cierto? Aquí es la unidad de medida, y dependiendo del porcentaje sólido, vamos a descontar la mitad o un poquito más, si tenemos 100 micrón húmedas, nos van a quedar 40 a 50 secos, una vez que va a por el solvente. Entonces eso nos permite establecer, ¿cierto? el espesor final. Ahora bien, hemos presentado estos esquemas anticorrosivos, Sergio, cuando hablamos de agresividad media, agresividad baja, ¿cierto? Pero cuando estamos de frente a corrosión industrial, una corrosión química, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una corrosión marina, en que ya el nivel de corrosión es mucho mayor, y en que los esquemas anticorrosivos tradicionales, tienen baja duración, hay que recurrir entonces, a esquemas de tipo industrial, que son productos de dos componentes, que ya lo mencionaba al inicio, son otro tipo de productos, son de dos componentes, son resinas especiales, en que uno de los esquemas como ejemplo, es un anticorrosivo epóxico de fondo, y una es más determinación, que puede ser epóxico o puede ser polietano, pero son para otras condiciones, que son de mayor agresividad, en el cual el esquema tradicional, no es recomendable. ¿Qué te parece si nos presentas, Sergio, el antióxido más transacipa, un anticorrosivo alquírico, usado, digamos, en todo lo que es la protección anticorrosiva, y cuéntanos, ¿por qué tiene esta diferencia de colores, Sergio? ¿Cómo poder extinguir las manos? Está pensado para eso, fíjate, viene, lo importante que viene en galón, y cuarto de galón, según los metros cuadrados, un anticorrosivo debería rendir, José, de veintiocho a treinta metros, por galón, en una mano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como recomendamos dos manos, para el esquema básico o elemental, va a cubrir catorce a quince metros en dos manos. La importancia de que venga también al margen del galón, en cuarto de galón, es si necesitamos un galón y medio. No necesitamos comprar dos para ese medio galón, si no lo guardamos adecuadamente, no lo invertimos, no esto, no el otro, podemos perderlo, ¿no? Y podemos ajustar el trabajo para el cliente y para nosotros, en un galón y medio, comprendiéndolo entre un galón y dos cuartos de galón, que venga con diferencia, como esta variedad de colores es clave, porque permite afigurarle a nuestro cliente, que sí, efectivamente, estamos aplicando las dos manos, un rojo y un negro, un gris y un verde, un rojo y un verde, en fin, pongo una mano hoy día de un color, mañana la otra, entonces queda de vista asegurado la aplicación de las dos manos. Sí, es importante destacar, Sergio, como estos son productos con base a resinas alquíricas, tienen un tiempo de aplicación entre manos de aproximadamente 24 horas, que eso hay que considerar, y obviamente, después de sus secados finales, después de los 10 días, cuando después termino, con un esmate sintético. Y ahí hay que destacar, Sergio, que el concepto, que volver a repasarlo, que el anticorrosivo por sí solo, no puede ser terminado, tiene que dar un esmate sintético de terminación, que en este caso, que es brillante, y para eso podemos usar entre un brillante o un semibrillo. Y en ambos productos, como tienen los mismos componentes, la diferencia fundamental está en que, el esmate sintético, tiene un mayor contenido de resina, respecto de un esmate, o de un óleo semibrillo. Pero ambos, digamos, van a cumplir la función de poder sellar el anticorrosivo. ¿Cuánto es la ventaja del termalde sintético, Sergio, y también vienen colores? Fundamentalmente eso, la amplia variedad de colores, la impermeabilidad, la protección que le va a brindar al anticorrosivo, y eso va a asegurar el esquema, ¿cierto? La duración en el tiempo. Va a ser, va a estar permanentemente funcionando bien, y no se va a dañar en toda la vida útil que tenga este esquema. Y ahí tal como mencionaba, también está la opción de un óleo brillante, ¿cierto? O de un óleo sintético semibrillo, que ambas opciones puede utilizar, para hacer la terminación de un esquema anticorrosivo. Que también son de SIPA, óleo brillante reconocido como el óleo sintético semibrillo. Y aquí, Sergio, la pregunta que siempre nos hacen, ¿qué es lo que es más recomendable para aplicar, especialmente el anticorrosivo, como fondo, una pistola, la brocha, el rodillo, ¿qué cuesta? ¿Qué es lo que es el mejor elemento de aplicación? Aquí podríamos soltar, José, la tercera masiva de retape, ¿no? ¿Te parece? Exactamente, me parece ya, muy buena idea. Aquí, digamos, ¿qué es lo que dicen? Rodrigo ya nos dice, brochita, bien, ¿quién más participa? Bien, vamos por Daniel Brocha, Daniel Brocha, Aldo Brocha, Ale Pistola, Sandra Rodillo, José Luis Brocha, bien, mira que está participativo nuestros maestros hoy día, espectacular. Pareciera ser que la brocha arrasó, Sergio, brocha gorda a la antigua, bien, Patricio. A la antigua, a la antigua, Christian también, en efecto, la alternativa más adecuada, es la brocha, que en este caso la masilla, recaería en nuestro primer amigo, que es, por ahí lo va a ver José, ¿por qué la brocha? Cuando hablamos del desengrase, bien, de la rugosidad de anclaje, son zanjas que se hacen hacia el interior, ¿cierto? La brocha llega a todos esos lugares, si bien es cierto, el contacto debe ser íntimo, mental, pintura, eso se logra la brocha, la pistola, en la pizarra, inclusive es mejor que la brocha, pero, en el invierno, el viento, nos va a disparar el solvente, con los pigmentos, resina y aditivo a todos lados, vamos a dejar la pintura en los autos, en las rejas, en las paredes de las casas, y no en el fierro, en el verano, mucha temperatura, se nos va a evaporar el solvente, se van a por la pistola, van a salir y las chitas, que es un plumeo, que es un defecto propio de las pistolas, cuando hay mucha evaporación, no nos va a llegar el producto adecuado a la superficie, por tanto, y el rodillo no logra ingresar en el interior de la zanja que creamos con el lijado, por tanto, la mejor alternativa es la brocha, así que aquí, se nos va la tercera, Rodrigo Retamar fue el primero en decir brocha, así que, para que quede anotado también. Fran, lo puedes consignar, por favor. Así que tenemos un tercer ganador también entonces, sigue bien Rodrigo, muchas gracias. Cecito, premiémoslo a todos, a los tres que ganaron. Démosle nada. Ah, perfecto, muy bien, muy bien, entonces, iríamos ahora, lo siguiente para el gran premio, ¿no? Exactamente. Fran, sí, la siguiente pregunta es para el gran premio. Cuatro, entrada para aquí, Tzanya. Exactamente, entonces mira Sergio, aquí la pregunta que también siempre nos hace, mira, tenemos, hemos dicho el concepto, esquema anticorrosivo, anticorrosivo de fondo, esmalte sintético de terminación, ¿puedo dejar el anticorrosivo solo, Sergio? Definitivamente no. Definitivamente no, ¿por qué? ¿Quién me dice, quién nos dice por qué? Mira, mira, aquí están, mira, justamente aquí, incluso lo están respondiendo aquí algunos. Eso, mi alma. Mira, están todos. Que los vaqueros del oeste. ¿Cierto? Mira, Aldo dice porque se debe volver a pintar. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo que no se puede dejar el anticorrosivo solo, pero ¿cuál sería la respuesta adecuada? Pero ¿cómo le fundamentamos al cliente? Porque mañana nos vamos a presentar a donde el cliente está perfecto. Mira, Rogelio. Los anticorrosivos no es malte. Rogelio dice que no, no porque no es determinación. Mira, Fernando dice que es un primer. Ah, no estamos. Pero está indicado. Aldo dice que hay una terminación fina. ¿Por qué le vuelve el óxido? Luis Roja, mira, el más, el que está más cerca de la respuesta es Luis Roja. Porque la superficie nos queda, Esteban también. En efecto. Mira, mira, Patricio lo dice porque no lo va a sellar el anticorrosivo. Porque se corrode, Rodrigo lo dice porque no tendría brillo. En general, todos están en la razón, pero la razón más ajustada es que los anticorrosivos no resisten el sol ni la humedad. La resina se daña, ¿cierto? Y se va dañando, se va deteriorando y se termina rompiendo y se empieza a caer el pigmento. Y en los anticorrosivos tienen un pigmento del tipo activo. El pigmento es el que hace de barrera para que el oxígeno no llegue al fierro. El fierro se va a oxidar en contacto con el oxígeno. ¿De acuerdo? El fierro viene del hierro, que es una aleación, ¿cierto? Que se forma tratando el hierro a través de procesos industriales, obviamente. Y ese fierro tiene gran parte de su estabilidad y la recupera, cayéndose como óxido de hierro al suelo. El anticorrosivo es una barrera que yo pongo en dos manos para que no le llegue oxígeno a ese hierro. Pero el anticorrosivo, como no resiste sol y humedad, se daña y se nos cae todo el pigmento y se nos oxida el fierro igual. ¿Qué hace el esmalte? El esmalte protege el anticorrosivo del sol y de la humedad. Por lo tanto, un esquema adecuado, óptimo y preciso para eliminar la presencia de óxido en fierros es nuestro antióxido de maestranza, dos manos y dos manos de esmalte sintético de silpa. Esa es la razón del por qué José no se puede dejar el anticorrosivo a la vista porque es un primer de fondo. Entonces, yo encuentro que una de las preguntas que fue bastante cercana es de Patricio, que dice, porque no logras sellar el anticorrosivo. ¿Te parece, Sergio? Sí. No sé si encuentras otra más que también sería recomendable para dejar anotado como premio. Mira, me parece que esa es la que está más cercana a José. Sí, mira, Alfredo también nos escribe, dice ahora el antióxido es solo para la aplicación de para el producto, que no resiste sol y frío, y el de más que le da su un fluo extra. Sí, también podría ser Alfredo también. Pero me quedo con la anterior. Ok, entonces ahí tenemos otro más, que es Patricio Alfaro también, que es otro de los... premiado. bien, bien, estamos claros que no podemos dejar con anticorrosivo solo el esquema. Y si, y puedo aplicar entonces un óleo opaco, que a veces quiere un bajo brillo. ¿Qué piensan ahí Sergio? ¿Podemos aplicar un óleo opaco como terminación? Definitivamente no, porque el óleo opaco tiene tan poca cantidad de resina, que el hablarle del sol ya se va de espalda y no funciona. Son solo para interior. No podemos aplicar óleos opacos al exterior, menos a la intemperie. ¿Y dónde podemos usar entonces el óleo opaco Sergio? Como para sacar las manchas, José, que nos dejan los ingresos de agua por los techos, cierto, las manchitas de las ampolletas, las manchas de las estufas, en fin, eso podemos, como se dice en términos pintureros, dar un lenguete antes de pintar, por ejemplo, si es una zona seca de una casa, ¿no? Vamos a pintar con un lenguetazo, con brocha, cordillo, cierto, la mancha, dejamos secar al menos 16 horas, según temperatura, y después nos vamos con la mano de látex correspondiente para una zona seca, lo propio en una zona húmeda, baño o cocina, el óleo opaco primero, y el esmalte semibrillo como terminación. Entonces está claro Sergio que, para un buen resultado, debemos preparar la superficie, eliminando los aceites, cierto, de fabricación que traen, dando una rugosidad, lijando, aplicando un anticorrosivo de fondo, dos manos, aplicando un esmalte sintético de terminación, dos manos, y así tendremos la mejor protección, cierto, y prolongamos la vida útil, y damos diseño, damos color a los materiales. Esa sería, anticonosivo. Esa sería, José, la traducción perfecta, que nos da, tú el esquema de CODELPA, de la regla de oro, de CODELPA, determinar el tipo de superficie, en este caso, urfía con acero, ¿no? ¿En qué ambiente lo vamos a tener? Para ver qué terminación y cantidad de manos necesitamos, preparar superficie, y aplicar según corresponda, ¿no? Mira, ¿qué tal, Sergio, si compartimos algunos defectos que hemos encontrado en las infecciones, y que también nos pueden ayudar a decir, para justamente evitar esos defectos el día de mañana? Porque estamos hablando que tenemos un buen esquema de protección, ¿cierto? Anticorrosivo, pero a veces pintamos, mira, ocurren defectos como estos. ¿Qué creen que puede pasar aquí? ¿Hacemos la pregunta, o no? ¿Qué te parece, Sergio? Sí, sería ideal. ¿Quién se anima a investigar? Buen pregunta, José, para sortear entonces el premio grande, que son a uno de nuestros maestros, que se va a llevar cuatro entradas, para que vaya con su familia a Kizania? ¿Cierto? Bien, bien. ¿Esta pregunta, o cómo evitamos que se ampolle en los fierros, a orillas del mar, que se formen ampollas, y si imaginamos, si vamos a la playa, vamos a encontrar estructuras metálicas, que tienen, están dispuestas a la grisa marina, con globito, al reventar el globo, el agua que está ahí, es salada, el líquido es agua salada. ¿Cómo evitamos ese problema? ¿Cuál de las dos preguntas prefieres tú, para el sorteo, José? Pues, ¿qué pregunta? La idea es que todos participen acá, y partamos por la primera, que es decir, en este defecto que está acá, por ejemplo, Sergio, que lo vemos a diario, que es justamente en el pintado de reta, ¿qué pasó acá, o cómo evitar que ocurra esto? ¿Quién se anima a responder? Vi una respuesta ya por ahí, parece, uno dice, Nicolás, faltó una buena limpieza, José Fierro, Rodrigo dice que no hay indicado de adherencia, ¡Ajá! Ya, ahí está, Rodrigo. Lenin dice, limpiar con detergente, faltó limpieza, y se faltó limpieza, Alex dice, no hay preparado superficie, Bueno, Rogelio nos da un ejemplo, digamos, de un esquema justamente para zonas anticorrosivas marinas, digamos. Pero esta pregunta aquí, ¿qué fue lo que pasó acá en esta, en este defecto? ¿Cuál cree que es la más, le faltó sacar el aceite al fierro, Luis dice, ¿Cuál cree que es la respuesta correcta, el aceite aquí? Gracias, Rodrigo, José. ¿La de Rodrigo? Pero hay que hacer un pequeño alcance, pero es la más, es acertada, solo que le falta un pequeño alcance, ¿Cuál es? En este caso, el desprendimiento viene entre capas, lo que se desprendió en esta obra, que era una, una protección perimetral, de un condominio en Quillota, de departamentos, ¿cierto? Un edificio, es la última mano, por falla en el tiempo entre manos, pasó mucho tiempo entre, la primera mano de esmalte de terminación, aplicaron la de anticorosivo, la segunda, la primera de esmalte de terminación, y la segunda de esmalte de terminación, la aplicaron mucho tiempo, perdón, muchos días después, y eso hizo que el esmalte se sellara, y no hubo adherencia de la cuarta mano, y al quedar en el aire, por no tener rungos y anclaje, se desprendió, entonces lo importante acá, es los esquemas, ceñirlos, a las 24 horas, que corresponde entre manos, si empiezo el lunes, puedo terminar el jueves, si empiezo el martes, voy a terminar el viernes, pero si empiezo el miércoles, y no puedo trabajar el sábado, no puedo partir el miércoles, necesito cuatro días, ¿se entiende? Eso es otro de los puntos, justamente de la regla de Codelpa, Sergio, cuando habla de la información técnica, de que además del elemento de aplicación, respetar los tiempos de entre manos, entonces obviamente, si dejo pasar mucho tiempo, no voy a tener la adherencia después, y tengo que nuevamente lijar, preparar la superficie, para volver a aplicar la pintura, entonces es importante, aplicar digamos, no antes y después, sino que aplicarse en el tiempo, que indica la hoja técnica. ¿Cómo se escucha José? José, ¿Se escucha bien Sergio? ¿Te escucho bien? De acuerdo, un dato, las entradas, ¿cierto? Son varias, solo en la región metropolitana, ¿cierto? ¿Cierto? Para que, para las personas de región o provincia, si obviamente, pueden venir, no habría problema, obviamente, en la participación, bajo ningún punto, pero, son solo acá, ¿de acuerdo? Ah, claro, nos dicen que se escucha muy bien, perfecto. Mira, otro de los defectos que ocurren siempre, Sergio, es que se dejó justamente, zonas sin proteger, mira, y aquí estoy creando nuevamente, puntos de corrupción, donde no protegía adecuadamente. ¿Qué debemos hacer aquí, José? El paño, cuando vamos a estar en contacto con la tierra, con jardín o con pasto, el paño, pintarlo antes. Preparar la superficie, fierro nuevo, ¿cierto? Desenglazo con agua y la balosa, creo el juego, lijo con el grano 40 para la rugosidad del anclaje, aplico manos de anticorrosivo, es más determinación, si bien es cierto, no a toda la superficie, a todo el largo del fierro, pero un tramo suficiente para poder dejar, depositar el paño, dejarlo instalado, y que al contacto con la tierra, pasto o humedad, no genere fenómeno de corrosión, ¿de acuerdo? Porque no voy a poder llegar a pintar si está el fiebre en contacto con la tierra o el pasto. Entonces, ese es un tema de diseño. Mira, aquí hay otro tema fundamental, Sergio, es cuando hacemos reparaciones, ¿cierto? Con soldadura, y obviamente no hacemos la limpieza adecuada antes de pintar. Cuéntanos lo que puede pasar ahí, Sergio. Es un fenómeno de corrosión, que se denomina pila o par galvánico, es un fenómeno muy agresivo, cuando hay oxígeno en la zona de la soldadura, ¿cierto? Primero, los dos fierros que están unidos, con la soldadura, esos dos fierros tienen una concentración mayor, no lo reconocen como un elemento de unión, sino como un acero o fierro de menor concentración, y a través del oxígeno se lo comen, y se produce el daño muy, muy, muy rápido, y si es un ambiente con alguna agresividad marina, más rápido todavía. Lo que es recomendable hacer, una vez que se ha hecho la soldadura, y se enfría obviamente, eliminar la escoria que deja el fundente, neutralizar la soldadura, haciendo un lavado con agua con bicarbonato, enjuagar con agua, obviamente limpia, secar con paño, y desmanchar con brocha y anticonosivos rápidamente, y después pintar el resto de la estructura. Primero, el tratamiento de la soldadura, apenas se haga, dejarlo rápidamente instalado, y por supuesto, que no pase mucho tiempo en la protección total, de toda la, el resto de la estructura, más el esmalte de terminación, para que no vaya a haber riesgo de, que el oxígeno, el sol y la humedad, dañen la resina, y nos vuelva a quedar el problema de oxidación, o presencia de oxígeno en la soldadura, ¿se entiende bien? Sí, y también complementar otra cosa, que también hemos visto, cuando después yo hago toda esa limpieza, tengo la estructura pintada, y quiero volver a hacer una nueva soldadura, debo lijar bien la superficie, para aplicar la soldadura, y volver a repetir el proceso, no olvidemos, no olvidemos que la pintura, tiene una actitud, que, que es aislante, entonces, por lo cual, debo lijar bien la superficie, para que obviamente tenga bien, la herencia con la soldadura. Entonces, Sergio, la importancia, de prolongar la vida útil, es aplicando esquema anticorrosivo, para todo lo que es acero, ¿cierto? Damos protección, damos decoración, prolongamos la vida útil, pero para eso, seleccionar los productos adecuadamente, para eso, hay que preparar la superficie, hay que aplicar según el elemento de indicación, que es propio todo de la regla que hemos visto, la regla de Codelpa, para lograr el mejor resultado, la mejor protección. Y quiero compartir con ustedes ahora, antes de finalizar, un evento, digamos, que lo estoy invitando, a todos los maestros y maestras de primera, y a los que no están inscritos, para que lo hagan, porque obviamente, pueden convertirte, en parte del equipo. ¿En qué consiste? Este equipo, de maestros, y maestras de primera, es que tenemos diferentes actividades, como capacitaciones mensuales, tenemos testimoniales, de maestros y maestras, que usan la marca, tenemos trivias, en las cuales ustedes pueden participar, pueden ir aprendiendo, o compartiendo, digamos, con sus amigos, digamos, diferentes tips, sorteos, y canje de premio. ¿Y estos? ¿Cuáles son los beneficios, pertenece a este club? Es que obviamente, pueden tener, en forma continua, nuestra asesoría, encontrar cupones, digamos, donde pueden hacer canje de premio, juntar oportunidades, para participar, y ganar el premio, del maestro del mes. ¿Y cuáles son las oportunidades? Los puntos que pueden ir participando, es que justamente, asistiendo en estas capacitaciones, contestando las trivias que se hacen, contestando también, las trivias que hacen del maestro, ingresando también a nuestras páginas, ingresando a la boleta, o sea, hay muchas oportunidades, que ustedes pueden participar, y ser parte de este club, de maestros y maestras, de primera, en los cuales todos, pueden participar, yo obviamente Sergio, para que lo anuncies también, tú Sergio, que hay un gran premio, cierto, de un viaje incluido, ¿qué te parece Sergio? Espectacular José, todo está dado, para nuestros maestros de primero, de primera, perdón, y nuestras maestras también, para que puedan, tener éxito, en el tema de la aplicación, no, no, no tener problemas, de desprendimiento, de algún tipo de daño, y poder participar, cierto, en este, en esta instancia, de poder, conocer a nuestro reino, exactamente, entonces, al margen, del apoyo nuestro permanente, y, nuestros datos de contacto, cierto, para que, quedando a vuestra absoluta disposición, nos falta la pregunta final, para el premio José, así es, así es, ¿qué te parece, si va en base, a lo que hemos visto, Sergio, de la regla de Godel, para que tú la puedas hacer, Sergio, ¿cuál, cuál pregunta, te gustaría hacer José? Justamente, yo creo que estamos viendo, justamente, promocionando, digamos, la regla de Godel, para que veamos esto, para los maestros y maestras, de primera, que sería, cierto, sería un buen tema, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir, para tener mejor resultado? La pregunta, es muy, muy clara, ¿cuál, es la regla de Godel, para obtener, un pintado, adecuado, y exitoso? Con los productos de Sipa, a nuestros maestros y maestros. En este caso, para esta reunión de hoy día, con, anticonocido maestranza, y esmalte sintético, de Sipa, brillante, y, semibrillo. Ya, marzo de octubre, para pintar, limpieza, nos dirigieron al comienzo, ¿quién nos ayuda, quién participa, por estas, cuatro entradas, para Kitsania, obviamente, acá en la región metropolitana? Aldo nos dice, usar dos manos, limpieza, orden, y tener todos los puntos adecuados, para realizar el trabajo, octubre, marzo. Yo creo que sería bueno, a lo mejor, volver a, a ver, la pregunta, ¿ya? Para los que no se entiende, la pregunta, lo que estamos preguntando, es que, ¿cuáles son, enumerar, de la regla que presentamos, para obtener, el mejor resultado, con los productos de SIPA, para nuestros maestros, y maestras de primera, ¿qué debemos hacer? ¿O cuáles son los, cuatro puntos de esta regla, que los puedan mencionar? Eso, eso, mi alma, ¿puedo participar yo, José? Exactamente, ahí mira, aquí Sandra dice, Sandra, selecciona el producto, según su exposición, y terminación, ya, ese es una, pero son cuatro puntos de la regla. ¿Ya? me parece que, lleva dos, Sandra, lleva dos, ¿ya? Sandra, lleva dos, Sandra, lleva dos puntos de la regla, la regla tiene cuatro puntos, bien Sandra, ya, Sandra, lleva tres, le falta solamente uno a Sandra, vamos Sandra, va delantera, son cuatro puntos de la regla, para obtener el mejor resultado, con los productos de SIPA, para nuestros maestros, y maestras de primera, cuatro puntos de la regla, Sandra lleva tres, ¿qué dice Sergio? ¿anunciar nuevamente? ¿te parece que Sandra sería? Exacto, Sandra, que se lleve el premio. Fantástico, y ahí, para que tú no meres los cuatro puntos, y lo que nos dijo la regla de Sandra. El primer punto, determinar el sustrato, que vamos a proteger, ¿cierto? Para ello, determinar terminación, ¿cierto? Y tipo de producto, tres, preparar superficie, y cuatro, aplicar según indicación técnica. Bien, le dice ahí Sandra, ahí puso la número cuatro, dice la Sandra, o sea, bien. Sí, así que, Sandrita, muchas felicidades, muchas felicidades a Sandra, a Fran, nuestra gerente comunicacional, lo consignas, por favor. Eso es, son los cuatro puntos, ¿cierto? De la regla, con los productos SIPA, para nuestros maestros y maestras. ¿Perdón? Parece que tenemos problemas de señal todos, ¿ah? Pero, Sandrita, felicidades, muchas gracias a nuestros, demás participantes, en esta reunión de hoy día. Se escucha muy mal ahí. Sí, damos las gracias a todos los que nos acompañaron, ¿cierto? Le dejamos nuestros correos, nuestros teléfonos, para que nos puedan escribir, nos puedan comentar, y pronto nos veremos en nuestro tema, ¿cierto, Sergio? Ya se acerca el buen tiempo, a lo mejor tenemos novedades, con algunos productos siempre, con productos de SIPA, para nuestros maestros y maestras de primera, y obviamente vamos a seguir ocupando la regla, ¿cierto? De los cuatro puntos, para obtener el mejor resultado. Por mi parte, muchas gracias por vuestra participación, muy activos, muy agradecidos, por el tiempo que nos dedican, ¿cierto? a esta hora del día, y ya está una próxima oportunidad, cuídense mucho, que estén bien ustedes y familia. Un abrazo, José, Fran, muchas gracias, como siempre, un antes y un después de ti, jefa, siempre muy amable a usted, por acompañarnos, hasta siempre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, sí, muchas gracias al equipo, muchas gracias Margarita, muchas gracias Sergio, a todos los que nos acompañaron a Fran, así que, nos estamos viendo, y, muy bien, felicitaciones a todos los que, participaron y ganaron. Exactamente, Sergio, así que, no se olviden, la regla de Codelpa, y la regla, digamos, con los productos de SIPA, los vamos a acompañar, para la próxima capacitación, así que, nos estamos viendo. Así es, igualmente, nos vemos todos, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.